Son las 7 en punto de la mañana, las 6 en las Islas Canarias. En unos instantes estará con todos ustedes Federico Jiménez de los Santos. Antes les contamos cómo se presenta el día, cómo está el tiempo y hoy sí que les podemos comentar que prácticamente en toda la península cambia y además de forma importante el tiempo, también bajan las temperaturas. Hoy tomen notas, esperan precipitaciones que van a ser localmente fuertes y también persistentes a lo largo prácticamente de toda la jornada en el País Vasco, en Navarra, en Huesca, en Lérida y en el extremo oeste de Galicia. Podrían venir además acompañadas de tormentas. Así que no se olviden del paraguas, tampoco del chubasquero e incluso de una chaquetita porque bajan las temperaturas prácticamente en todo el país. Los intervalos nubosos van a ser también corrientes a lo largo de la jornada en el sudeste peninsular y en Canarias. Allí, eso sí, nos esperan lluvias. En Madrid hasta ahora estamos a 12 grados, hace fresco en el centro peninsular. La máxima será de 20, siguen retrocediendo los grados en el termómetro y hoy la máxima la localizamos en Murcia y en Palma de Mallorca con 28 grados. La mínima en León con 2 grados. Hasta aquí el tiempo. Oye, ¿tú tienes un Dacia? Sí. Entonces tú sabes elegir muy bien. ¿Te puedo preguntar dudas? Sí. Qué guay, ¿no? Sí. Guau. Yes. Olala. Olala. Hay personas que saben elegir. Sé automovilista, cómprate un Dacia. Disfruta de la gama Dacia desde 7.200 euros con 5 años de garantía. Oferta RTI Bank. Dacia, Grupo Renault. Mayo es el mes para ir de marcas. Porque hasta el 25 de mayo en una selección de marcas de moda tienes un 20% de regalo. Marcas como Gantt, Scala Sport, Lauren Rafflauren, Pepe Jeans o Emilio Tucci, entre otras. Recuerda, en mayo 20% de regalo en marcas de moda para próximas compras. El Corte Inglés. Especialistas en marcas. Vale, tengo los 15 puntos. ¿No les debería llamar ahora? Si te lo preguntas, Línea Directa te busca para darte el mayor descuento que te hayamos hecho jamás. 902-123-536. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bank Inter. La Corte Inglés. Bien, seguimos en esta segunda hora de la mañana en Es Radio. Hay mucho que contar sobre la campaña electoral. También sobre el abucheo al príncipe. Estas cosas de ir con los empresarios de un sitio a otro, modelo papá, pues no tiene más que estos problemas. Bien, es verdad que puede decirse entra en el sueldo. Bien, bien. Yo creo que en el sueldo del príncipe no entra que le abucheen. Entra que le aplaudan. Pero yo es que tengo una idea distinta de la monarquía. Me parece que en la monarquía pues no se debe robar. Que estás para que te aplaudan. Que las niñas están para que de gusto verlas. Y no para que de asco, en fin, estas cosas, ¿no? Tengo una idea anticuada de cuando la monarquía era monarquía, supongo. O debe ser que me quedé en Sabino Fernández Campo. Cuando la monarquía esta parecía una cosa decente y admirable. No sabíamos todo de la monarquía, pero sabíamos lo suficiente como para que resultara buena para España. El príncipe está solo y encima lo mandan ahí con un orgullo. Esto es como mandarlo a la selva. Y con los empresarios. Y se plantan los de Bildu a montar el numerito que no sabía si se parecían policías de proximidad o qué. O señores que tenían una emergencia. La emergencia la tenemos nosotros porque la ETA está legalizada. Esa es la emergencia. Pero, en fin, se ha producido un fenómeno que parece del área de sucesos. Y yo creo que no es del área de sucesos. Muchas veces hemos dicho que la universidad española, si la cerraran, pero la cerraran un año o dos, no pasaría nada. España tiene el doble de universitarios que Alemania con prácticamente la mitad de la población. O sea, que algo estamos haciendo mal. Tenemos siete veces más paro que Alemania, algo estamos haciendo mal. Tenemos una formación profesional que es infinitamente peor que la de Alemania, algo estamos haciendo mal. Tenemos un paro juvenil que en algunas zonas de Andalucía llega al 90%, algo estamos haciendo mal. Pero la prueba de lo mal que está la universidad lo estamos viendo en esta historia que al principio parecía simplemente una historia de corrupción, en todos los sentidos del término. Pero, sinceramente, es que en la Complutense le trae el nombre de la Compluto, es decir, de Alcalá, de la universidad creada por el cardenal Cisneros. Donde han estado nebrija los grandes talentos de nuestro siglo de oro molido. Bien, ahora eso lo regenta, o es el barman de ese chiringuito, un hijo de carrillo. Lo cual ya, en fin, voy a evitar todos los chistes que se pueden hacer con el héroe de paracuellos y el tráfico de cadáveres. Pero hay una cuestión que cuando aparecen cientos de cadáveres hacinados que al parecer han estado vendiéndose, digo al parecer porque como ahí rige la ley del silencio, yo tengo que pensar, naturalmente, que si alguien no se atreve a hablar es porque hay miedo. Y si hay miedo es porque hay negocio, y si hay negocio es porque hay mafia. Pero ayer expelió o secretó una nota la Universidad Complutense del señor Carrillo, diciendo que es que claro, con los recortes, pero que ya estaba arreglado. O sea, que los recortes no impiden que se dé cristiana sepultura, bueno, no sé si cristiana, pero en fin, cristiana incineración a los cadáveres. Una vez, pues que los donan a la ciencia y la ciencia, pues, aprende lo que pueda aprender. ¿En qué quedamos? ¿Estaban así por los recortes o a pesar de los recortes lo han podido arreglar? ¿Qué colección de falsarios? La Universidad Española está en manos de bandas que por departamentos impiden que eso funcione, que se enseñe, que llegue gente nueva. Están los mismos penenes que con Rubalcaba tomaron el poder en la universidad, al llegar el PSOE al poder en los 80, y no lo han soltado. Se van reproduciendo como las amebas. Este escándalo de los cadáveres en la Complutense es algo más que un símbolo de la degeneración, de la descomposición, de la putrefacción de la universidad en España. Pero, ¿qué universidad? Si tienes que ser de una banda para poder entrar en un departamento. Pero si las oposiciones se las hacen los mismos para los mismos. Pero, ¿cómo no va a haber corrupción si está corrompida la función misma de la universidad? ¿Qué significa universalidad abierta a todos? Cuando está en manos de bandas de gángster, departamento por departamento, que operan como bandas. En fin, la cosa empezó a destaparse por unas fotos del diario El Mundo. Ayer hubo una llamada anónima, bueno, de alguien que quiso que se distorsionara la voz en el programa de Dieter Brandao. Y luego hemos tenido, hoy aparecen más testimonios, de gente que ahora dice, uy, pero si es que olía muy mal. Ah, olía muy mal y no lo denunciabais. A mí lo que más me llama la atención es que hay dos partes en el departamento de anatomía en la Complutense. La 1 y la 2. Todo parece que se desarrollaba esta especie de lo que parece un tráfico de cadáveres para, en la 2. ¿Y no lo sabían en la 1? ¿Y no lo sabía el decano de la facultad? ¿Y no lo sabía el rector? Pues entonces tendrían que dimitir, bueno, si tuvieran de coro y vergüenza, tendrían que dimitir hoy todos. No, una nota, ay, es que los recortes, es que se jubiló un señor. Ya, ya, pero esto llevan años haciéndolo cuando no estaba jubilado. Ay, los recortes, pero ya está arreglado luego, no son los recortes. Es que ahí había un negocio que vendían trozos de cadáveres para hacer, pues, ejercicios. Que si de dientes, que si de articulaciones, no, si la ciencia habrá avanzado a lo mejor, no sé. Pero por eso no se cobra, porque eran cadáveres donados gratis a la ciencia para que estudien los médicos. No para que los revendan. Que esta es la cuestión de fondo. En fin, dice Carrillito que ha abierto una investigación. Quiere decir que la ha cerrado. Estaría bien que Bert, ya que no sirve para nada, ya que el Ministerio de Educación es uno de los grandes fiascos del gobierno de Rajoy, pues hiciera una investigación. Porque existe una cosa de más, que es la alta inspección del Estado y otros mecanismos de control, que se supone que alguno hay. A esto sirve la autonomía de la universidad. Para que en un departamento de anatomía de la Complutense se puedan vender cadáveres sin que nadie meta la nariz a pesar de lo mal que huele. Para esto. Dice, no, los recortes, los recortes, los recortes de plantilla que había que hacer allí. En fin, les damos los datos que tenemos. Habrá más y en los próximos días habrá más. ¿Lo sabremos todo? Pues no lo sé. Porque entre las bandas, y repito, el comportamiento de la universidad se parece más a las mafias que no a la universalidad, que es lo que tiene que ser el hecho universitario. Donde estén los mejores de cada sitio y que vengan a enseñar los mejores de cualquier país, que eso es la universidad. Pues claro, eso y lo que hay, pues no tiene nada que ver. Vamos con ello y luego volveremos a la campaña electoral y al acto del príncipe de Asturias en Bilbao. Tiene mérito el hombre, porque en mala compañía y aguantar esa gentuza tiene mérito. Manera de celebrar los 10 años de matrimonio. Vamos con ello. El 19 de mayo arranca un evento único en nuestro país. La Feria de Mercado Laboral Virtual. Creada por la comunidad laboraltrabajando.com Universia y patrocinada por Banco Santander. Entérate de todas las oportunidades de forma fácil y sin barreras. En feriamercadolaboral.trabajando.es La Universidad Complutense de Madrid ha abierto una investigación sobre el hacinamiento y la venta de cadáveres sin control en el Departamento de Anatomía Humana II de la Facultad de Medicina. La universidad se compromete a retirar los cadáveres por una funeraria antes de terminar la semana y reconoce la falta de personal. Los cuerpos hacinados habían sido donados a la ciencia y con ello se ha podido comprobar que se hacía negocio alquilándolos o vendiéndolos por partes. En ese radio una persona cercana al departamento y que no ha querido desvelar su identidad explicaba cómo se actuaba en la universidad. Además varios profesores afirman ahora que en la facultad había olores en la zona que no eran normales. Se han utilizado para cursos, para cursos irregulares, para cursos con financiación irregular y que han recibido dinero de manera irregular. El responsable en principio es profesor, es quien organiza los cursos, es un profesor de anatomía y embriología humana II y es quien organiza los cursos y quien percibe el dinero de las empresas privadas que son quien contratan. Luego claro, el profesor Mérida es culpable en tanto en cuanto no pone fin a esto y tiene conocimiento de ello. En verano sobre todo los olores son bastante desagradables y es importante saber lo que pasa y de pura responsabilidad de ello creo. Es que no era normal el olor y todos los trabajadores cuando pasamos por ahí lo decimos, pero no hasta ese punto. Y nadie decía nada. Y nadie ha dicho nada en todos estos años porque esto lleva años haciéndose. Yo no sé lo que el Mérida este, hombre este es el jefe del departamento, la responsabilidad suya es total. Si el técnico este, llámese Sanz, llámese Sons, tiene una responsabilidad directa o tal, pero si todos lo sabían, todos olían y todos callaban, todos son responsables. Unos por acción y otros por omisión. Y esto se está haciendo en más sitios en España porque como el control de la universidad es nulo, las universidades tienen autonomía para celebrar San Canuto. Para que haya premios Nobel no se preocupe que no haya autonomía. El que quiera investigar tiene que irse al extranjero. Entonces, en estos casos, siempre que en España echamos en falta al Estado, como dice Mariano, al Estado. Bueno, pues el Estado, o sea, José Ignacio Verde, debería girar visita a la Complutense para comprobar esa morgue hedionda e improvisada. Una cosa es que no tengan respeto a los muertos y otra cosa es que los vendan. Porque en la falta de respeto, ya decía León Felipe, para enterrar a los muertos cualquiera sirve. Cualquiera menos un sepulturero. No sabiendo los oficios, los haremos con respeto. A lo mejor la gente corriente tiene más respeto por los muertos que los que todo el día andan con ellos a vueltas. Bien, pero venderlos cuando han sido entregados gratis por la familia, ah, eso no, eso no. Eso ya no es solo falta de respeto, eso es la mafia. Pero hombre, si trafican con los vivos, ¿cómo no van a traficar con los muertos? Pero si la selectividad se aprueba en un 93%. Pero, ¿qué va a haber allí? Pues lo que hay. En fin, vamos con lo de la campaña electoral, con Elena Valenciano, que ahora resulta que quiere que pida perdón Mariano Rajoy por el resbalón de chuleta absurdo que le dio a Cañete. Es decir, que por sacar la pata la metió hasta el corbejón y luego ha huido. Lo hemos visto a la hora en que tenía que estar ayer en nuestro programa cogiendo tomates en la zona sur de Extremadura. Me alegro por los tomates y tal vez por su campaña. Ahora, que no nos venga Elena Valenciano a hablar de que tiene que pedir perdón a todas las mujeres, a todas las mujeres, también a las asesinas de León. Pero, ¿qué sandez es esta? A todas las mujeres. Hay mujeres buenas y malas como hay hombres malos y buenos. Y hay circunstancias que permiten que una mediocridad, si lleva faldas, llegue a algo. Elena Valenciano, si no hay más lejos. Pero como en el PP no tienen media torta porque están arrealizados, quiere decir, emasculados, eunucos. Nadie ha preguntado por los negocios particulares que denunciaba aquí el viernes y por los problemas con Hacienda de la candidata socialista. Es que, de verdad, lo de la derecha española no es normal. Pero, en fin, que está encantada ahora Elena Valenciano, va a hacer un comunicado como si resulta, no sé, que en España van a poner el burca a todas las mujeres. ¿Por qué? Como no tienen nada que argumentar, no tienen programa electoral, no tienen nada, lo que tienen es una historia de corrupción y de desgobierno monumental, los ocho años de Zapatero, pues tienen que inventar algo. Zapatero se inventó la guerra civil, que la quería ganar 70 años después de haberla perdido, un abuelo suyo, los otros tres la habían ganado. Esta ahora se inventa, no sé, que esto es Irán o algo parecido. Qué cosa tan siniestra, tan grotesca y, en definitiva, tan corrupta. No tiene otra cosa que hacer la señora Valenciano. No, pero si es que son politiquillos de todo a cien. El PSOE podría emitir a lo largo de este martes un comunicado consensuado con los líderes socialistas europeos, condenando el machismo y criticando las palabras de Arias Cañete. La candidatura socialista de Valenciano ha encontrado en el comentario del candidato popular un filón para su campaña y desde la dirección del PSOE no descartan que le pueda pasar factura en su objetivo de convertirse en comisario europeo. Elena Valenciano, durante un mitin en Vigo, acusaba a Mariano Rajoy de jalear a su candidato. Defiendo una Europa en la que los trabajadores y las trabajadoras nunca más vivan la precariedad y la falta de derechos. Y defiendo una Europa, compañeros y compañeras, en la que nunca más el machismo domine, nunca más el machismo de Cañete y de Rajoy. Nunca más. A Rajoy se le puede achacar que tiene desprecio por el género humano en general, pero no discrimina. Lo mismo discrimina a, es decir, no hace ni caso a Ortega Lara que a María Sangilo. Nunca más dice, o sea, es que son de tercera división. Y si no llegué a hacer el comentario ese estúpido Arias Cañete, ¿cuál hubiera sido el comentario de Elena Valenciano? O sea, que no haya discriminación. Habéis estado ocho años en el gobierno, cinco millones de parados. La quiebra total. La corrupción absoluta. Yo a los socialistas los tolero mejor cuando no los oigo, pero en cuanto los oigo reconozco que me pongo de los nervios. Digo, pero ¿cómo tiene cara esta tía que pertenece a la aristocracia del felipismo y del zapaterismo? Aristocracia, claro. Aristocracia porque ha corrido el escalafón, no porque sea de los aristos, de los mejores. No, no, esto es de medio pelo, todo. Intelectualmente de ínfima categoría. Es que estos mítines, es que antes no los daban ni los concejales en los ayuntamientos pobres. Que había que coger un concejal a lazo porque no se cobraba. Tenéis que votar porque tenéis que votar. Votarnos a nosotros. Vale, bien. Pero ojo, que enfrente, en el área hortofrutícola, también han estado finos. Es que Arriola está alcanzando la medida de su incomparable capacidad, también para introducir la pata hasta el corbejón. Pues no comparan el socialismo con la muela del juicio o el sarampión. Sacan un muñeco, un monijote, es una cosa sordida, siniestra. Pero a qué cerebro se le ocurren esas cosas. Sí, mientras tanto el Partido Popular lanzaba ayer un vídeo comparando el socialismo con el sarampión, el acné o sacarse las molas del juicio. Miguel Arias Cañete continuaba su campaña en Extremadura al tiempo que Mariano Rajoy acudía a un acto en Sevilla. El presidente del gobierno se dirigía a los votantes socialistas y les acusaba de no enterarse de lo sucedido en el país en los últimos años. Lo que nos jugamos en estas elecciones son dos cosas. La primera, quién va a defender en Europa los intereses de los españoles. Y la segunda es si en España mantenemos la senda de la recuperación económica, el crecimiento y la creación de empleo. O si volvemos al pasado del Partido Socialista. Eso es lo que nos jugamos en estas elecciones. Bueno, es que es lo único que pueden vender, pero aquí viene el muñequito con el sarampión, que es el sarampión del paro. Bueno, y recordemos al príncipe de Asturias que vaya aniversario de boda que le han dado en Bilbao. Eso pasa por acudir, repito, como siempre, de la mano de los empresarios y no de la mano de la política, que es para lo que tendría que estar. Esta mezcolanza de los negocios, las comisiones y eso que llaman pomposamente la sociedad civil, que en día hay nacionalismo, no existe, pues no proporciona más que quebrantos, problemas. Hombre, pues si estás limpio no te metas en estos engludos. No porque le abucheen, que eso le honra. No, sino por ir a estos actos. Ocurrió durante una entrega de premios a la excelencia en la integración profesional en el Teatro Arriaga de Bilbao. El príncipe Felipe, acompañado por el Endakari Íñigo Urcullu, entraba en el recinto cuando un grupo, entre los que había varios parlamentarios de Bildu, gritó a favor del derecho a decidir. Posteriormente desalojaron la sala. ¿Se puede salir de la sala, por favor? Era vaquitxe coscubidea, euskal de riarenza. Era vaquitxe derecho a decidir. No mal que se subtitulan a sí mismos. Derecho a decidir, aclara. Qué cosa, señor. Pero, en fin, no entiendo la política de la zarzuela, como no entiendo a los suicidas que se van al viaducto. Pero como llevan esa línea, y se han empeñado en encaramarse, mira que lo puso difícil Álvaro de Manzano. Pues todavía hay quien que se encarama y se tira. Hombre, vete al pirulí, que es el síntoma también de un suicidio general de la sociedad española. No, no. No, tiene que ser en el viaducto. Pues esto es que es imposible hacerlo peor. Pero bueno, nada, ahí andamos. Vamos a línea directa. Al principio, como conduce poco, no le quitarán los puntos. No, no le quitarán los puntos. A lo mejor se puede beneficiar de línea directa. También, sí. Seguro que si entra en consultatos.com, mira y observa sorprendido que tiene esos 15 puntos. Así que lo que tiene que hacer es llamar al teléfono de línea directa y a partir de ese momento va a pagar menos que nunca en su seguro de coche o de moto. Llama ya al 902-123-536. 902-123-536. Línea directa, una compañía Bank Inter. Vamos a ver cómo está el tráfico en toda España en general, pero especialmente Madrid, hoy que es un día de cambio de tiempo. Tania, buenos días. Buenos días. Pues hasta ahora, de momento, encontramos normalidad en las carreteras con algo más de tráfico en la Avenida de la Ilustración, en el Paseo del Prado con la Calle Alcalá y en la M30 a la altura de Avenida de América y Odón, el algo más denso, eso sí, a la altura de Avenida del Mediterráneo. Bien, ayer hubo un debate que fue todo lo contrario del de Cañete y Valenciano. No por bueno, sino por tumultuoso. ¿Y de qué se habló allí? Pues de lo único que hay que hablar en España a propósito de Europa, de España. Pero vamos a ver, ¿qué piensan que es Europa? Pues Europa es Francia, Alemania, Italia, España, Portugal, Gran Bretaña y un montón de países del Este. O sea, ya no sabemos ni cuántos ni cuáles son, pero van cambiando, van naciendo, los recupera Rusia, los devuelve, coge una parte, en fin. La noble Polonia, católica Polonia, nuestra amiga, bien, ahí está la pobre sufriendo como de costumbre, pero en fin. Los cinco países de toda la vida de Europa, pues son los cinco países que hay. Pues Inglaterra, Francia, Alemania, España y Italia. Y eso es lo de siempre. Y no ha habido más cambios en los últimos 500 años. Hombre, unos hemos venido a menos y otros han venido a más, pero estas cosas cambian también. Y entonces, en el debate, ¿de qué se habló? Pues de Cataluña, hombre, lógico, la nación, Estado más antigua de Europa, que es España, porque se está despiezando. Por cierto, sin que Mariano dé señal de alterarse. Así que ayer se debatió, pues, un poquito. Claro, un debate entre seis no es un debate, es un gallinero. Si están a coro, pues es un orfeón, pero como no pueden estar a coro, y además unos son separatistas, otros anti. Bueno, pues un poquito, un poquito de follón. Tampoco mucho. No sé cuál será la, cuál habrá sido la audiencia, pero barrunto que no habrá sido tumultuosa. Vamos con Mariano Alonso y Tania Alastra a contarles estas y otras cosas. Los segundos de PP y PSOE, González Pons y Ramón Jauregui, y los cabezas de lista por Izquierda Unida, UPyD, Coalición por Europa y Esquerra, participaron ayer en un debate a seis en Televisión Española, de nuevo marcado por un formato cerrado que no favoreció el debate. Cataluña y el desafío de los independentistas centró algunas de las intervenciones más animadas. Escuchamos a González Pons y Josep María Terricabras de Esquerra, al socialista Jauregui y al candidato de CIU, Ramón Tremosa. No voy a polemizar sobre esto, señor Tremosa, porque a mí me gusta que a Cataluña le vaya bien. Y de hecho, le digo, a nosotros nos parece que estamos mejor juntos y somos de los que no quieren que se vaya nadie de aquí. A mí me alegra muchísimo oírle decir que desea que a Cataluña le vaya bien. Lo digo porque entonces no querrán vetar la presencia de Cataluña en Europa, no desearán que quedemos como un ectoplasma, ¿verdad? Pero si allí donde hay una comunidad étnica o lingüística o cultural o política hay que crear un estado, tiene usted que admitirme que la Unión Europea tendría que seguramente desmontarse en torno a 50, 60 estados. Yo no creo en ese modelo. Yo creo en una Europa en la que podamos compartir un modelo federal. Esto no ahuyenta las inversiones. Es más, atrae inversiones con la perspectiva de tener un país normal y eficiente y no como lo que hoy ofrece es la marca España. ¿Qué onda que la marca Messi ofrece mucho? Digo porque que yo sepa de Cataluña lo único que se conoce por ahí es el Barça y del Barça sus derrotas recientes. Y el contrato, el mayor contrato de la historia del fútbol a un futbolista que está en los peores momentos. Desconozco si el cardenal de Barcelona, que tanto protestó cuando el Madrid, la mejor operación desde el fichaje de Di Stéfano, ha hecho, que es la compra de Cristiano Ronaldo al Manchester United, por 70 millones de euros protestó. Ahora este tío, Messi, cobra 40 millones al año. 20 netos, que son España por la veracidad de Montoro, son 20 netos 40 brutos, mínimo. Y el cardenal lo ve bien, a pesar de perder en casa la liga con el Atlético de Madrid. Pues nada, que sigan ahí. Pero esto de las comunidades étnicas, ¿qué pasa? Que esto de las razas todavía le parece a Jauregui que es recurso legal. ¿Qué es eso de las comunidades étnicas? Entonces París no podría existir, porque ahí se ven blancos, moros, negros. Y amarillos, no muchos, pero también hay algún, bueno, pálido, como son los chinos, que decimos amarillos no sé por qué, más bien pálidos. Entonces, ¿qué es eso de comunidad étnica? Claro, es que dirán, es que es vasco, claro, están dándole vuelta siempre a la raza superior o diferente, o no sé qué. Dice, un país normal, Cataluña, un país normal, pero no va a ser un país normal sometido a la dictadura, en la que no dejan a los padres elegir ni en qué idioma se pueden escolarizar sus hijos. Pero va a ser un país normal. Un país cuya proyección exterior depende de un club de fútbol corrompido hasta el tuétano. Por favor. En fin, Alberto Núñez Feijó, que es de los varones territoriales, de los más pimpantes, pues ayer hizo una propuesta. Alberto Núñez Feijó ha propuesto una política de concertación entre los dos grandes partidos sobre el sistema sanitario y el gasto que supone para las comunidades superior, ha recordado al 40% de sus presupuestos. El presidente gallego, que presentaba ayer en Madrid al director de la Organización Nacional de Transplantes, ponía sobre la mesa el nombre de Felipe González para llevar a cabo este propósito. Felipe González sería hoy, sin duda, una de las personas con su experiencia y con su sentido de Estado más, digamos, adecuadas para presidir, ¿por qué no?, una gran propuesta de la viabilidad del sistema sanitario público en España. Bueno, esto reconozco que es original. A mí Felipe se me ha ocurrido para cualquier cosa menos para los trasplantes. Imagínense que nos trasplanta a México. Ya están en trasplantar a los toros las costumbres mexicanas y eso puede acabar muy mal. Somos los narco corridos. Pero la idea de fondo, que es que tenemos un sistema sanitario que hemos desarticulado y nos cuesta el doble de lo que nos debería costar, siendo la mitad de los presupuestos de las comunidades autónomas, está llena de sentido común. Ahora, yo mantendría lejos a Felipe González. Se llevó una comisión y estamos en las mismas pérdidas. Bueno, pero si dice Felipe González, Aznar y Perico el de los palotes, pues bien. El problema de fondo es que el Estado de las Autonomías es una porquería ruinosa e insostenible. Lesiva para la nación y ruinosa para nuestros bolsillos. Y donde más se ve es en la sanidad, pero no solo ahí. La educación, mira cómo está la Complutense, vendiendo cadáveres. En fin, la juez Alaya. Mercedes Alaya asegura que está en la parte final de la instrucción, pero que aún no ha concluido la trama política, la que afecta a dos expresidentes de la Junta de Andalucía y a cinco exconsejeros. En un segundo auto, la magistrada se ha vuelto a oponer al despiece de la causa, como le pide la Fiscalía. Además, Alaya ha rechazado la petición de anticorrupción de suspender las 25 declaraciones de imputados previstas para esta misma semana. Aunque sí ha aceptado retrasar la declaración del presidente de Unicaja, Braudio Medel, hasta el próximo día 5 de junio. Bien, las cajas estaban tomadas por políticos y sindicalistas. Cuando hablan de control del sistema financiero, recordemos que la mitad del sistema financiero español no es que estuviera controlado, es que estaba en sus manos. Políticos y sindicalistas. ¿Qué han hecho? Robar. ¿Qué han hecho? Arruinar. Lo que eran unas cajas, el monte de piedad. Creado para que los pobres no tuvieran que pagar intereses. Que para eso, la creó el padre Piqué, el primer monte de piedad que se crea en Madrid hace siglo y pico. Dicen, bueno, pues fíjate, lo que más, a quien más falta le hace es a mí, decía el presidente y se lo llevaba. Ahí jugaban los de Caixa, los de Caixa Penedes, que como diría el separatista catalán, en una Cataluña normal procedieron a robar la caja. Bueno, y atención, porque en estas elecciones europeas el petardazo lo puede dar Francia. Las encuestas que hay no es que sean triunfanos los euroescépticos, es que triunfan lo más parecido a Podemos y a Izquierda Unida que hay en Francia, que es la extrema derecha. Y no exagero en absoluto. Lo más parecido a un programa de extrema izquierda en España es la extrema derecha francesa. François Hollande se hunde en los sondeos ante el auge de Marine Le Pen, cuyo frente nacional supera por primera vez en intención de voto a la izquierda y a la derecha francesa. Un 54% de los ciudadanos galos considera que el euro tiene más inconvenientes que ventajas y solo el 40% aprueba la pertenencia a la Unión Europea. En 50 días, como primer ministro, Manuel Valls ha visto caer su popularidad en 10 puntos. Bueno, está haciendo lo que tiene que hacer. Yo no sé si esto servirá para algo. Ahora, a la hora de echarle la culpa a alguien, los franceses no son distintos de nosotros. Bueno, son distintos. Nosotros nos echamos la culpa a nosotros mismos y ahí le echan la culpa a Alemania. La costumbre de pelearse cíclicamente cada 30 años una guerra. La Unión Europea ha servido para que los franceses y los alemanes no se maten y nos arrastren a la matazón, que no es pequeño asunto. Pero si se rompe el eje franco-alemán y lleva camino de romperse por el euro, olvídense de la Unión Europea. Habrá otra cosa. En fin, vamos a acercarnos a la prensa económica, como siempre, con la caja. Hoy es un gran día para estrenar coche, poner en marcha un nuevo proyecto o empezar unas reformas. Con el nuevo crédito hoy de La Caixa, puedes disponer hasta el 31 de julio de un préstamo de hasta 40.000 euros. Consulta las condiciones en tu oficina o en lacaixa.es. La Caixa, tú eres la estrella. Luis Fernando Quintero, buenos días. Muy buenos días, Federico. Bueno, en Libre Mercado veo que van por esa línea que tiene, además, aspectos económicos fundamentales. Sí, señor. Y estas elecciones pueden ser un pinchazo de aupa, ¿eh? Sí, y un impulso a los euroescépticos. Precisamente ese es el titular en Libre Mercado. Los euroescépticos se abren paso en la Unión Europea gracias a la crisis. Es una encuesta en la que se avanza que, precisamente, los partidos que se caracterizan por su euroescepticismo podrían ganar más de 20 escaños en el Parlamento Europeo, de un total de 751, dirán nuestros oyentes, que son poquitos para los muchos que se despachan en el Parlamento Europeo, pero ese crecimiento sería muy importante, una cifra récord, y es un movimiento que ha crecido de forma sustancial entre los países, sobre todo entre los más golpeados por la crisis económica. Pero ahí la clave es Francia, que es la otra parte de la creación de Europa, porque las guerras en Europa han sido siempre a los dos lados del Rhin, y el gran acuerdo europeo es franco-alemán. Si eso se rompe, se rompió. Se rompió. Y vamos camino, lo hemos comentado alguna vez, de la creación de dos Europas, una en el norte con Alemania como de, y otra en el sur, que vete tú a saber qué pasará. Sí, la conocido esto de Europa a las dos velocidades. Exactamente. Es que vamos a acabar en eso. ¿Sabes por qué? Porque es que vamos a dos velocidades. Sí. Al final la realidad es cruel. Pero tenemos a alguien que no es euroescéptico, Federico, que está convencido del proyecto. Ni no valenciano. No. El presidente del gobierno firma hoy un artículo en el diario Expansión por su aniversario, por su vigésimo octavo aniversario, titulado este especial que trae Expansión, Impulsar la economía, y el primer artículo es el del presidente del gobierno, un extenso artículo que está titulado... ¿Quién lo habrá escrito? Que Nadal lo ha escrito. Porque Mariano no ha escrito un artículo en su vida. Es más, no ha escrito un folio. A lo mejor en algún examen, si no copiaba. Mira algunas frases que nos regala el artículo firmado en teoría por el presidente del gobierno. Dice, en sus casi 65 años de historia en Europa hemos garantizado un espacio de paz, libertad y prosperidad a sus ciudadanos. Y a continuación dice, además de esta ambiciosa ilusión política... Claro, una ilusión es algo que no existe, claro, la ilusión. Pero bueno, lo que me llama la atención es cómo lo ven de Expansión, porque es un artículo que lleva en su especial, pero es la principal titular, con un despiece, frases destacadas, como si fuera casi una entrevista en la portada de su edición de hoy. Ay, Dios santo, 30 fórmulas. Nada menos y nada más. 30 fórmulas de crecimiento y empleo. Y algunas las da Tojo y otras las da el presidente de la COE. Tojo o Tocho. Tocho, sí. Tocho, el de Comisiones. El de ESE, el secretario general de Comisiones Obreras. El crecimiento de los ingresos ilegales a través de los cursos de formación, supongo. Otra clave la da Valeriano Gómez. Y no escribe Messi. Porque para crecimiento económico, Messi, o sea... No, Messi no. Eso sí que es optimización de recursos. Mira el contrato. Nunca, con tan pocos recursos, se ha hecho un negocio tan redondo como el que ha hecho en los escombros del Barça. Habrán dicho, tendrá que recuperar parte de lo que ha tenido que apocinar a la hacienda pública. Bueno, si no es nada al lado de lo que habrá robado, imagínate. Pero si lo recibieron, ¿tú te acuerdas al grito de presidente, presidente? Sí, 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 sí. En español, ¿eh? Para que lo entendieran. Sí, sí. Bueno, vamos a ver lo que nos cuenta Vicente a pitarte de esa mini revolución en el Barça que de momento no revoluciona nada. Como dijo el clásico, mientras los dioses no cambien, nada habrá cambiado. Y allí, valga la metáfora, los dioses de la directiva son los mismos. Hoy es un gran día para estrenar coche, poner en marcha un nuevo proyecto o empezar unas reformas. Con el nuevo crédito hoy de La Caixa puedes disponer hasta el 31 de julio de un préstamo de hasta 40.000 euros. Consulta las condiciones en tu oficina o en lacaixa.es. La Caixa, tú eres la estrella. Bueno, Vicente, tengo una duda de orden gramatical. ¿Le llamamos Luis Enrique como siempre o lo normalizamos como Luis Enrique? Luis Enrique. A partir de ahora, Luis Enrique. Luis Enrique ha fichado tremendo Ter Stegen, Rafinha, le podríamos ramar el Rafet. Al Rafet. Al Rafet. Y luego, Deulofeu. Eso es difícil de catalanizar. Sí, pero es catalán. Del Foc. Del Foc. Del Foc. La nit del Foc. Sí, porque eso es valenciano, Feu, Feu, digo yo que será por ahí, pues del Foc. Bueno, pues el FC Barcelona oficializó ayer el fichaje de Luis Enrique que firmará mañana con el Club Cule por los próximos dos años, algo que ya conocíamos todos después de la reunión. O sea, uno y a prueba, ¿no? Exacto. Después de la reunión que mantuvo el director deportivo del FC Barcelona, Andoni Zubizarreta, hace ya varias semanas, en la casa del entrenador asturiano del FC Barcelona, porque es asturiano, no es catalán, a pesar de que ahora nos lo venderán como una persona catalana. Luis Enrique es de Asturias, sí. Como Don Pelayo y tal, sí. Reunión que mantuvo ya el director deportivo con Gerardo Martino vivo todavía, jugándose la liga en aquel momento a... Bueno, como Guardiola firmó con el Bayern, cuando Jenkins estaba todavía comiéndose los turrones. Es verdad. Qué buena persona. Al final, Jenkins se comió más turrones que hay que decir. Hombre, bastante, sobre todo más importante. Sí. Y, bueno, pues mantuvo aquella reunión con Luis Enrique y con el cuerpo técnico para preparar la pretemporada del FC Barcelona. Ayer el Barça ya lo hizo oficial el fichaje de Luis Enrique. Además, la vuelta, como tú bien decías, del jugador del Celta Rafinha y del jugador del Everton de Ulofeu, que vuelven, que estaban cedidos. Y Ter Stegen, el jugador del Borussia Monchengladbach. ¿Y por qué se produce todo esto? Porque, como ya dijimos, en Es la Mañana, la FIFA no iba a impedir que el FC Barcelona fichara en este periodo de verano por la sanción que sostiene por la que ya os fichajes... Primero lo sancionan y inmediatamente después le levantan la sanción. Y luego dicen que no manda a la mafia culé en Europa. Si llega a mandar, o sea, los pillan, los multan y automáticamente levantan la multa. El Barcelona tiene la cautelar para este periodo de fichajes. Supongo que no pondrá problemas en que le sancionan en el periodo de invierno, que es cuando no suelen fichar los grandes equipos de Europa y veremos el verano que viene qué ocurre. Y además, ayer el FC Barcelona, como vienes contando, pues también anunció la renovación de Leo Messi. Estaba triste, estaba un poco abogado. No, ahora todo el mundo firma una cosa de 40 millones de euros al año, 20 netos, encima sin tener que ver de las caras a Montoro, que es muy desagradable. Hay que decir que yo creo que... Y estaba destrozado. Yo creo que son bastante más de 40 millones brutos al año, porque se habla de entre 20 y 22, dependiendo de las primas, y tributo al 56%. Ah, no, tienes razón. Nos vamos a los... Nos vamos a los 50 millones brutos al año. Todavía no sabemos cuánto cobraron entre Neymar y su padre del todo, ¿no? No, todavía. 120, 130, por ahí, ¿no? Sí, sí, es el uno. Pero ayer se despachó a gusto Leo Messi porque además rajó en su red social china, justo antes de la firma del nuevo contrato, dijo, es la gente del Barcelona la que decide qué hacer con mi futuro, pero mi elección es continuar, ya que sigo sintiendo el mismo cariño de parte de ellos. Pero, que lo importante siempre viene tras el pero, si así no fuera, buscaré una solución. Esto es que lo subirá a 60 millones. O buscará una salida del FC Barcelona. Es la primera vez, Que Leo Messi abre la puerta a un futuro que no se ha logrado. Hombre, al mismo tiempo que acaba de firmar el mejor contrato de fútbol de la historia. O sea, con lo que cobra Messi, la mitad de la liga española podría vivir bastante bien. Pero si ya se lo ha gastado en multas. No, hombre, que va, las multas se las había ahorrado antes. O sea, no, 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 no nos equivoquemos, ¿eh? Y si no fuera el Barça, si fuera Cristiano, por cierto, tú has visto la portada de Vogue de Cristiano e Irina. Bueno, esa pareja tiene que reproducirse. Y no es Photoshop. Que va a ser Photoshop. De hecho, podemos decir, podemos confirmar que es la única que no tiene Photoshop. Válgame Dios, pero bueno, o sea, y luego dicen los alemanes que es una raza superior, por favor. Es que la envidia es sana. ¿La envidia? Sanísima en este caso. No, no, no es envidia, es admiración. Qué barbaridad. Impresionante, ¿eh? Bueno, va a llegar al Barça. Va a jugar. Va a jugar. Va a jugar Pepe también, parece, el sábado que puede que llegue, que era la mayor duda. Y ayer se mostraba muy confiado Carlo Ancelotti en que Benzema también pueda jugar. Si no, Isco sería su recambio el próximo sábado en Lisboa. Yo ahí estoy con Amancio, un 4-4-2, es más seguro. El que parece que no llega es Diego Costa, ¿eh? ¡Qué disgusto más grande! Acabas de dar, acabas de dar un disgusto tremendo. porque eso de, queremos que jueguen los mejores, eso es de horteras, ¿verdad? Al final nadie recuerda quién jugó en las finales, ¿no? El caso de sumar una más. No, se dice, ¿quién ganó? ¿Quién estaba, quién se alineó al lado de Millatovich? Exacto, porque frente a Di Estefano estaban los mejores y qué sabemos. No, de Di Estefano yo me acuerdo, ¿eh? La alineación, Alonso, Marquito, Santa María, Lesmes, Santiste Manzárraga, Copa Real, Di Estefano, Puzcas y Junto. O sea, a mí ahí no me pillas, o sea... No, no, desde luego no. O sea, que Di Estefano no nos lo sabemos, me sé hasta los del Zaragoza, Yarta, Cortizo, Santa María, Rey, Geisasi, Pepín, Canero, Santos, Martelino, Villa y La Petra. O sea, para que tú veas. ¿Quién era el presidente? El padre César Alierta, si es que aquí la buena dirección la llevan los mismos. Bueno, muchas gracias y vámonos a las noticias de cercanía con los muertos de la Complutense y el cambio de tiempo.